Con la rifa de 100 regalos y una concesión de taxi, así se celebró la fiesta navideña de los taxistas del sindicato único de choferes de automóviles de alquiler El Sucha. El socio Lindbergh Beltrán Chuc fue el concesionario afortunado que se ganó la concesión, que fue sorteada por el secretario general Julio César Castilla Zapata y su comité directivo 2021-2023. La rifa de la concesión fue avalada por la notario público, Marianela Perrefite Ferreiro, quien dio fe de la legalidad del evento. Julio Castilla dijo que con este sorteo se da cumplimiento a un compromiso más al rifar una placa entre los socios concesionarios y en días pasados se entregó otra al primero de la lista de socios ayudantes. Ambas placas fueron adquiridas con recursos propios que emanan del sindicato, que son ejercidos ahora en beneficio de los agremiados. Y el día de hoy pues hicimos la rifa de 100 regalos donde participaron todos y también cumpliéndole al socio concesionario la rifa de una concesión que nuestro compañero del económico 1752 fue el afortunado de ganarse esta concesión el día de hoy pues para beneficio de su familia. Gracias por confiar en este nuevo comité, por brindarnos su apoyo, el cual le estamos cumpliendo, ya le cumplimos a los socios ayudantes, el día de hoy le estoy cumpliendo al socio concesionario. Quiero agradecer como siempre digo a todo mi comité directivo, a las damas que me acompañan, a mis amigos del comité, al comité adjunto por el gran apoyo porque se ponen la camiseta para poder lograr hacer estos objetivos y poder cumplirle a la gran familia taxista. Agradeció el apoyo de todo su comité y reiteró que su compromiso es con la base trabajadora por lo que se continuarán trabajando para obtener más beneficios. Asimismo felicitó a todos los ganadores de la rifa y les deseo una feliz navidad a todo el gremio del Sucha. Gracias. 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 Gracias.